¿Hoy viene de canto, Luana? Más feliz que nunca. ¿Cantan como la Morelo? Marcela Morelo, sí. ¿Como Marela Morelo, como dice en el cartel? La fuerza del engaño. Dentro de unos años. ¡Fuerza del engaño! Yo no sé, no sé cómo dejarte Morir, morir es la pasión Pudo más la fuerza del engaño Y así, así todo acabó Que se solen ardejando corazones rotos Ay, mi vida, qué cosa de locos Que se solen ardejando corazones rotos Ay, mi vida, qué cosa de locos Del amor, amor, no sabes nada No supo enseñarte mi cariño Este corazón ya te ha cansado Siga tu manera, tu camino Que se solen ardejando corazones rotos Ay, mi vida, qué cosa de locos Que se solen ardejando corazones rotos Ay, mi vida, qué cosa de locos Poderjando corazones rotos En un ratito, una de las niñas No va a ser igual Se acabó Muy bien Lindo, Luanita, muy bien, Luanita Bueno, en instantes Alguna de las chicas lo va a hacer No va a ser el menor Pero le voy a ir